Los 6 mejores productos Huella para tu cabello, descubre la magia de la belleza. He estado usando el GHD Carve Creative Curl para crear ondas surferas durante varias semanas y estoy muy contento con los resultados. El barril cónico es perfecto para crear ondas suaves y naturales, y el calor mantiene el rizo durante todo el día. El diseño ergonómico es cómodo de sostener, y el cable de alimentación es suficientemente largo para permitirme moverme libremente. Además, el rizador se calienta en segundos y es fácil de usar. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque crear ondas surferas. He estado usando el shampoo Color Motion de Huella Professionals durante algunas semanas y estoy muy contento con los resultados. Me encanta el aroma y la sensación de suavidad que deja en mi cabello. El shampoo me ha ayudado a mantener el brillo, y la intensidad del color de mi cabello teñido. Además, he notado que mi cabello se siente más fuerte y saludable. Me encanta que esta línea de cuidado del color también ofrece protección contra el desvanecimiento del color. Estoy muy contento de haber encontrado un shampoo que me ayude a mantener mi cabello teñido en buen estado. Recomiendo el shampoo Color Motion de Huella Professionals a todos aquellos que buscan un producto para el cuidado del cabello teñido. He estado usando el shampoo Color Huella In Vigo para cabello grueso durante los últimos meses y estoy muy contento con los resultados. El shampoo es muy suave, pero aún así limpia profundamente el cabello. Después de cada lavado, mi cabello se siente mucho más suave y sedoso. También noto que el color de mi cabello se mantiene brillante y vibrante por más tiempo. El tamaño de 1000 mililitros es ideal para mi familia de 3, ya que dura mucho tiempo. Me gusta que el shampoo tenga un olor agradable y que no contenga productos químicos dañinos. En general, estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un shampoo para cabello grueso. He estado usando el spray de brillo Huella E, Amy Glam Mist durante unas semanas y me encanta. Me da un brillo y una suavidad increíbles a mi cabello. El spray es muy fácil de usar y se absorbe rápidamente. El olor es muy agradable y me gusta que el producto no contenga parabenos. Me ha ayudado a mantener mi cabello suave y brillante durante todo el día. Además, el spray es muy económico, por lo que es una excelente opción para mi presupuesto. Estoy muy contenta con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un spray de brillo bueno y duradero. He estado usando Huella Color Fresh 3 de julio durante unas semanas y estoy muy contenta con los resultados. El color marrón oscuro es hermoso, y me queda bien con mi tono de piel. El tinte es fácil de aplicar y no tarda mucho en absorber. El acabado es suave y natural, y el color dura varias semanas. Me encanta que no contenga amoníaco, por lo que no irrita mi cuero cabelludo. Estoy muy satisfecha con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que quiera un color de cabello hermoso y duradero. He estado usando la mascarilla para el pelo de Huella durante unas semanas y me ha encantado. Es un producto de calidad y me ha dejado el pelo suave y brillante. Me gusta que contenga aceite de argán, que es muy nutritivo para el cabello. Lo uso una vez a la semana después de lavarme el pelo y me deja una sensación muy agradable. El olor es muy refrescante y dura mucho tiempo en mi cabello. Me encanta que el producto sea vegano y no contenga parabenos ni sulfatos. Me siento muy bien al usarlo y mi cabello se ve mucho mejor. Estoy muy contenta con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que quiera cuidar su cabello. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.